Buenas tardes mi gente, pues aquí nos encontramos con don, aquí con el señorón este, ¿cómo se llama usted jefazo? Sebastián González Aquí nos encontramos en la plena venta de la tuna de temporada y las ricas manzanas Ahí están las manzanas deliciosas Y las ricas tunas, aquí nos va a dar permiso de pasar a su negocio Ahí están las cajas de tuna, variedad de manzanas de temporada, deliciosas manzanas Aquí nos encontramos en la bella candelaria, gracias jefe por permitirnos grabar este video Mira nomás, pura calidad, hay un saludo que quiera usted mandar para su familia jefe Cuídese mucho jefe, que le trae bien, estamos aquí Muchas gracias jefazo, gracias